En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7... El diputado federal perredista Silvano Orioles Conejo dijo que si la federación se empeña a mantener la estrategia policíaca para recuperar la seguridad de Michoacán, va a perder la batalla. Si solamente es un asunto policíaco, lo van a cargar. Porque hemos visto en los últimos días que además los golpes que se le han dado, lamentablemente con muertes y bajas también del lado de las fuerzas federales, pues demuestra la capacidad de fuego y de logística que tienen ciertos grupos que operan al margen de la ley. Entrevistada en Morelia, Orioles Conejo dijo que en Michoacán las capacidades de gobierno fueron rebasadas y que se requiere una cirugía mayor para recuperar al Estado. Se requiere una cirugía mayor, porque hay una descomposición del tejido social que no fácilmente lo vamos a reconstruir. Para trazar una ruta juntos, las capacidades del gobierno, del Estado están rebasadas. Subrayó que para sacar a Michoacán del hoyo en que se encuentra, se requiere una inversión federal de todos los rubros. Michoacán requiere inversión, requiere mayor apoyo a la educación pública, que permite la salud pública, la generación de empleo, la inversión en infraestructura, presas, este sistema de riego, caminos, carreteras, que permita la presencia del Estado en las distintas regiones para recuperar el territorio. El coordinador de la bancada del PRD, en la Cámara Baja, calificó la ingrata a la acción de meter a los elementos del Policía Federal a hacer operativos de seguridad en zonas que no conocen y catalogadas de alto riesgo. Dijo que es una manera de llevarlos a la muerte segura. Con información de Sandra Sáenz, Informa Cosar TV.